¿Alguna vez te has sentido solo y te has cuestionado sobre por qué estás aquí? Dios tiene un propósito y planes maravillosos para ti. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por eso, te invitamos, ven y descubre tu propósito en él. En esta noche de 80 podrás conocer a otros jóvenes como tú y descubrir más sobre Dios en nuestra iglesia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En este lugar encontrarás paz y consuelo en la presencia de Dios. Se realizará el sábado 29 de junio en Santiago Tábara 1480, cercado de Lima. No te lo pierdas, te esperamos con los brazos abiertos.